Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de qué es el ictus. Muy importante, ¿no? Saber, pues, qué es lo que está sucediendo cuando nuestra circulación, pues, no es eficiente cuando nuestras venas están fragilizadas. Si es que definitivamente no pensamos a veces en que la circulación debe ser muy ágil. La sangre debe tener suficientes componentes, o sea, nutrientes o células que estén fortalecidas. Entonces, cuando esta situación no se cuida, no se atiende debidamente, pues, aparece el ictus. ¿A qué se refiere? Pues, a que se obstruye un vaso sanguíneo. Puede ser cerebral. Se obstruye, ¿verdad? Puede ser un taponamiento por colesterol, triglicéridos. Algunos sedimentos como el calcio que se adhieren a la grasa. Entonces, crean una placa, un tapón. Eso le llamamos trombosis o embolia. Es un ictus. Pero también el ictus, entonces, abarca, no solamente cuando se obstruye el vaso sanguíneo, sino también nos abarca esta denominación cuando hay una ruptura. Si las venas, las arterias, los pequeños vasos que permiten que circule la sangre a través de ellos, sufren una ruptura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, que se derrama la sangre. O bien se refiere a ambas. Es una apoplejía. Así designamos con diferentes términos lo que está ocurriendo, ¿verdad? En la circulación sanguínea cuando está, vamos a repetir, cuando se obstruye, se tapona, pues. O bien hay una ruptura. O bien las dos, ¿no? Aparte de que se va a obstruir, se va a derramar la sangre. Es una apoplejía. Bueno, entonces, de acuerdo a su origen, recibe el nombre. Puede ser ictus isquémico o infarto cerebral, cuando estamos viendo que se obstruye. O bien ictus hemorrágico, cuando decimos que es una hemorragia cerebral. Hay que ver las estadísticas, porque es importante saber qué lugar ocupan estos padecimientos en cuanto a decesos, en cuanto a situaciones mortales, ¿no? Esta situación en ictus representa la segunda causa de muerte en nuestro medio. Segunda causa de muerte en el hombre. La primera en la mujer. O sea, es mayormente afectada a ella. Ahora, también es una de las principales causas de discapacidad permanente en los adultos. Si es que no es lo mismo, ¿no? Ya queda uno afectado de, pues, de algunos sentidos, de movimiento, locomoción. Si nos afecta, nos postra. Ahora es la segunda causa de demencia, tras la enfermedad de Alzheimer. O sea, es muy importante, entonces, conocer, pues, qué está sucediendo en nuestro organismo cuando aparecen los primeros síntomas. ¿Cuáles pueden ser los síntomas? Pues, vamos enumerándolos para tenerlos presentes. Pérdida repentina de la fuerza. Puede ser en la cara, brazo, pierna. Puede ser de un lado del cuerpo. ¿Verdad? Por eso la persona claudica cuando avanza, ¿ves? Con dificultad. Ya perdió la fuerza. Así decimos. De un solo lado. Cara, brazo o pierna. Puede ser cualquier cosa o todas juntas. Tiene una alteración repentina en la sensibilidad. O sea, como hormigueo, ¿no? Igual en la cara, el brazo, la pierna, de un lado del cuerpo. Puede tener pérdida súbita de la visión. Puede ser de un ojo, puede ser de ambos. Puede tener dificultad repentina para hablar, para expresarse. O bien para comprender el lenguaje. O sea, no comprende lo que le están diciendo, no entiende bien los términos. El lenguaje, pues, se le muestra difícil de interpretar, aunque haya hablado toda su vida, ese idioma. Puede tener un dolor de cabeza muy, de pronto, ¿no? Decimos un dolor de cabeza súbito. De alta intensidad. Sin causa aparente. También puede experimentar una sensación de inestabilidad o desequilibrio muy brusco. Bueno, pueden aparecer los demás síntomas junto con este. Pues hay varias formas, ¿no? De atendernos utilizando las plantas, pues es excelente. Pero sí, es muy importante identificar. Ahora vamos a escuchar a Jorge Iván, que tiene también comentarios muy interesantes. Te escuchamos y bienvenido. Efectivamente, maestro, es muy importante que tengamos a bien identificar cuáles son los signos, cuáles son los síntomas. Que, bueno, pues suelen indicarnos, suelen emitir la alerta que se encuentra relacionada a este tipo de trastorno. Particularmente, bueno, pues también hay que identificar que este tipo de lesiones se relacionan directamente cuando los vasos sanguíneos se encuentran lesionados. Y bueno, pues aquí el cuerpo, el organismo se ve en la necesidad de utilizar plaquetas, de utilizar también un elemento llamado fibrina, para efectos de que se puedan formar los coágulos de sangre. Y bueno, pues con ello prevenir la pérdida de sangre dentro del organismo. Inclusive, observamos que cuando en un vaso sanguíneo no se encuentra lesionado, los coágulos de sangre se pueden formar en el cuerpo en diversas condiciones. Y bueno, pues pueden incrementar la manifestación de estos signos y de estos síntomas. Generalmente, cuando encontramos que un coágulo que se desprende y que encuentra una forma fisiológica por medio de la cual comienza a viajar por todo el cuerpo, es cuando se empiezan a manifestar este tipo de síntomas, maestro. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos viendo de que, pues la situación se puede presentar en diferentes etapas de nuestra existencia. No necesariamente es para la persona que, pues tiene cierta edad, ¿no? Gente joven también puede presentarse. Tenemos que tener presente de que algunas adicciones, pues, aceleran esta situación. Por ejemplo, fumar, ¿no? En los últimos años de estudio, pues se ha demostrado que fumar cigarrillos es un factor importante de riesgo. Sí, la nicotina y el monóxido de carbono dañan el sistema cardiovascular de varias formas. También el uso de anticonceptivos orales, si los sumamos al tabaquismo, pues incrementan en gran medida el riesgo de un ictus. Otro factor, pues sí hay que mencionarlos, ¿no? Aunque sea doloroso, quizás incómodo, cuando se padece de diabetes mellitus. Es un factor de riesgo, decimos independiente, que está relacionado en gran medida con una presión sanguínea muy elevada. Pues ya ven que la gente luego nos menciona, soy diabética e hipertensa, soy diabético e hipertenso. Siempre como que va asociada la palabra, ¿no? Como si se tratara de una letanía. Y sí, entonces los diabéticos suelen tener también, aparte de tener la presión sanguínea elevada, colesterol o sobrepeso, ¿no? Colesterol alto y sobrepeso. Eso aumenta más sus riesgos. Bien, pues tenemos que estar siempre atentos a los síntomas, ¿no? Cuando la persona, pues, tiene adormecimiento o debilidad repentina, bueno, pues, inmediatamente ver qué está sucediendo. Entonces, una confusión repentina, ¿no? Por ejemplo, está hablando y ya no está entendiendo qué le están diciendo o bien no puede articular la palabra. También puede ser que la persona tenga dificultad para andar. Se marea, ¿no? Pierde el equilibrio, pierde la coordinación. Bien, entonces, pues, hay que estar atentos para atendernos, pero sobre todo, pues, hay que utilizar las plantas para tener un buen mantenimiento orgánico. O sea, utilizar la prevención. Hay que llevar una dieta saludable, ¿no? Natural, ¿no? Hay que reducir las grasas saturadas. Y, bueno, sí, tenemos que evitar problemas de obesidad. La persona también, pues, tiene que hacer ejercicio, ¿no? De forma habitual. Siempre insistimos, ¿no? De que debe ser de forma moderada. Porque es un problema que se deriva también de una vida sedentaria. Puede provocar, entonces, que se cause un ictus. Hay que dejar de fumar, claro. O hay que dejar de exponerse, ¿no? De manera pasiva al tabaco. Porque también de esa forma, aunque uno no esté fumando directamente, pero esté percibiendo el humo del cigarrillo de otra persona que está fumando, nos aumenta a nosotros la probabilidad de sufrir un ictus. Habrá que moderar el consumo del alcohol también. Porque, pues, es un factor, ¿no? Que incide para que la persona pueda tener más adelante un ictus. Se ha demostrado, ¿no? Que quien no consume alcohol tiene menos probabilidades de sufrir un ictus. Ahora, muchas personas, pues, como no avisa la presión arterial elevada con síntomas, lo descuida mucho. Así que hay que llevar un control de la tensión arterial de forma regular. Hay que tomar, pues, la lectura. Para que, pues, sobre todo la gente diabética, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, pues, va a ser básicamente una estrategia. Ya entendimos la situación, el problema, cómo buscar la prevención. Cómo participar nosotros de, pues, la consecución de nuestra propia salud. También tenemos ahora que utilizar una buena fórmula herbal. Porque va, pues, con esto de los cuidados, ¿no? Utilizar, entonces, plantas. Claro, tenemos que definir bien qué tipo de acciones terapéuticas vamos a ocupar para, pues, resolver. Atender con prontitud, con antelación, decimos. Deben ser plantas anticoagulantes, definitivamente. En el herbolario, pues, las plantas anticoagulantes, ¿no? Tenemos que entender este concepto de manera exagerada, ¿no? Sí, son plantas que son anticoagulantes, pero no quiere decir que de pronto van a solidificar la sangre, ¿no? Tenemos que evitar los tromos, ¿no? Que son, pues, como grumos, ¿no? Son semisólidos, entonces tenemos que desbaratar. Que no estén formando grumos, que no estén formando masas compactas o semicompactas. Entonces, el anticoagulante en herbolaria, pues, lo que hace es evitar que se formen los grumos, ¿verdad? Estas bolas de grasa con ciertos sedimentos. También tenemos que buscar plantas capilotropas, le llamamos nosotros, a esa acción terapéutica que consiste en la reparación de las venas, de las arterias, o sea, de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿verdad? Claro. Nosotros todo el día, con tanto movimiento o tanto ejercicio, nos provocamos microlesiones. No les hacemos caso porque realmente nuestro organismo se encarga de repararlas. Pero cuando no estamos fragilizados por un sistema inmune que no está acorde con las necesidades o requerimientos que nuestro cuerpo está exigiendo, esas microlesiones que nos provocamos al caminar, andar, sentarnos y hacer ejercicio, pues, se quedan así sin reparar, no se regeneran. Porque el sistema inmune, pues, digamos que está distraído, está insuficiente. Es el momento, entonces, en el cual esas microlesiones provocan rupturas, daños, agrietamientos en las venas. Entonces, si nosotros corregimos, ¿verdad? El sistema inmune lo fortalecemos. Y aparte, utilizamos plantas capilotropas, que son las que reparan, las que permiten, aportan material orgánico para que se haga la reparación venosa. Bueno, pues, estamos siguiendo una muy buena estrategia. Vamos a tonificar también las venas, porque a veces les falta nutrición. Decimos, las venas han perdido su elasticidad, entonces se truenan, ¿no? Se revientan. Tenemos que buscar nuevamente tonificarlas para que recuperen su elasticidad, su forma, su estructura. Hay ese tipo de mejoras que continuamente están necesitando las venas, porque continuamente las estamos utilizando y la edad va avanzando. Tenemos que buscar también las plantas hipolipemiantes, que son las que van a evitar que se acumule el colesterol, porque ya vimos que es un enemigo. Básicamente, las personas que, estando con un sistema inmune bajo, teniendo daño en las venas, en las arterias, pues también, pues están acumulando grasa en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, tenemos que evitar que se acumule también, y entonces utilizamos plantas hipolipemiantes. Tenemos que utilizar también plantas que regulen la presión, que la pongan a tono, que, pues tenga la lectura correspondiente adecuada. No esté elevada, porque es una amenaza, claro. Y entonces podemos utilizar plantas que están regulando. Estamos tomando nuestro compuesto de plantas, ya tenemos todas estas acciones terapéuticas resueltas. De tal manera que la estrategia resulta tan excelente cuando lo hacemos bien, que tenemos un té, una mezcla, un compuesto muy apropiado para resolver todo a la vez. También tenemos que utilizar vasodilatadores, porque a veces, pues, tenemos algún espasmo, y entonces, pues las venas reducen su diámetro. Entonces, también tenemos que utilizar vasodilatadores. Todo en conjunto, nos presenta una solución excelente, previo a que nos ocurra, o bien cuando estamos cursando con el ictus, o bien para eliminar las secuelas. O sea, después de haber padecido, para buscar una recuperación más rápida de un ictus, pues tenemos que atender también las secuelas. Ya vimos que es el movimiento muy lento, muy descoordinado y demás. Y también, pues, el mareo, el vértigo, también la visión alterada, el habla también, sin tener coordinación. Bueno, todo eso que ya conocemos, vamos a buscar que con este tratamiento, pues, la recuperación sea muy pronta, ¿no? Bueno, sobre todo que la convalescencia, que a veces dura años, para mucho tiempo, pues sea breve. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. Vamos a dar las fórmulas adecuadas para que usted inicie un fortalecimiento venoso, aunque no le haya dado, ¿verdad? Aunque no le haya padecido, de todas maneras, sí necesitamos dar mantenimiento correcto y adecuado al sistema venoso, al sistema cardiovascular. Y que no haya grasa, que no haya estorbos, para que la sangre circule con fluidez y nos sintamos a gusto, ¿no? Frescos, con mucha aptitud. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. Vamos al corte. Bien, pues, vamos a platicar entonces de las soluciones. ¿Qué planta nos pueden ayudar que tenga las acciones terapéuticas que vamos a requerir para elaborar nuestra fórmula? Platiquemos de una planta en especial, el naranjo agrio. Bueno, quizá usted ha escuchado en la gastronomía acerca de un fruto agrio. Sí, se utiliza mucho en la comida yucateca, ¿no? Pero, bueno, ¿qué sabemos acerca de toda la planta? De toda la planta medicinal. Bueno, pues, básicamente que también produce azares. Los cítricos producen esa flor aromática muy especial que se utiliza para regular el sistema nervioso y para otro tipo de acciones que en ocasiones se requieren. Pero decimos los siete azares, así, como sentencia, ¿no? Pues, para los nervios, para la presión, para la persona que está muy agitada, muy preocupada, para emociones que están inestables. Para tonificar el sistema nervioso cuando la persona está colapsada, o sea, cuando se desespera, cuando se agita. Bueno, cuando tiene miedo, cuando tiene pánico también. Azares, ¿no? Y decimos los siete azares cuando referimos a, básicamente, a que utilizamos ese tipo de flor tan aromática, tan especial, de diferentes cítricos. De la sidra, es un árbol que es cítrico. Esa es incluso se utiliza mucho la fruta de la sidra para la persona que tiene convulsiones, que tiene epilepsia. Las flores también van acumulando las propiedades que tiene el fruto. Entonces, pues, se secan las flores de siete cítricos, conocidos, ¿no? Decimos la sidra, el limón, la naranja, la mandarina, la lima. Bueno, buscamos siete. Y se hace una mezcla que se llama siete azares. Sí, se deshidratan a la sombra los petalitos y luego se hace el té de azares, ¿no? O sea, ese compuesto de siete flores de siete variedades diferentes. También entra como séptima flor, la flor de naranjo agrio. El fruto es agrio. La flor, no. No es agria. Es aromática. Deliciosa. Bueno, y nos faltan las hojas. ¿Qué pasa con las hojas? Bueno, que tienen propiedades muy especiales, ¿no? Por eso es que se colectan por separado. Así ya tenemos varias cosas, ¿no? El fruto, las flores y ahora las hojas. De estas hojas son de las que vamos a platicar. Las hojas del naranjo agrio. Bueno, se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. No es endémica de México esta planta. En el tiempo se pierde su origen, pero generalmente decimos que es de origen asiático. Porque en la medicina de los chinos, la medicina china y medicina ayurveda, que tiene más de cinco mil años de estar estructurada y de estar siendo utilizada, bueno, pues ahí aparecen las hojas del naranjo agrio. O sea, en publicaciones antiquísimas, ¿no? Se pierden en el tiempo, pero ya están ahí, ¿no? Y entonces en la medicina tradicional china ya se utilizaba para náuseas, ¿no? Gente que tiene ascos, repugnancia por los alimentos, que se ha enfermado, por supuesto, y que después pues le queda la náusea, aunque ya no esté consumiendo alimentos descompuestos. Entonces, pues el rememorar, ¿no? El recordar. O bien, es un reflejo, ¿no? Le dan náuseas. Bueno, también la persona que tiene indigestión, pues se atiende bastante bien con las hojas de naranjo agrio. Y para los nervios no se diga, ¿no? De lo que estamos platicando nosotros, pues es muy eficaz para la gente que tiene manifestaciones de mal humor, de enojo, que son muy explosivas, que se desesperan y agreden mucho, pues a los demás o a sí mismas o qué sé yo. Bueno, simplemente está la persona en esa situación en donde no se aguanta ni a sí misma, bueno, tiene que tomar hojas de naranjo agrio para que se calme, ¿no? A veces uno mismo anda buscando la solución porque ya surmen muchos problemas. Y bueno, utilizamos la hoja de naranjo agrio. Algunas personas la utilizan también para que no les dé esa hambre compulsiva, ¿no? Que los ha hecho engordar, que ha hecho que la persona tenga colesterol y triglicéridos elevados. Entonces utiliza también las hojas de naranjo agrio para suprimir ese exceso exagerado, ¿no? Porque es nervioso. Entonces con esto de utilizar las hojas, tomar el té, el cocimiento, pues se siente bastante bien, bastante calma y aparte, pues ya no anda saltando constantemente el refrigerador. Ahora también lo utilizamos para afecciones cardíacas, o sea, para la circulación, ¿no? Para el sistema cardioscirculatorio se utiliza bastante bien porque, pues, atiende exactamente, ya vimos, ¿no? Los espasmos, esos movimientos involuntarios que contraen las venas y que las hacen que el diámetro se disminuya, lo atiende bastante bien. También, pues, ya vimos que el colesterol, que los triglicéridos, que el aumento de peso, bueno, todo eso ayuda mucho. Ahora vamos a escuchar a Jorge Iván, que tiene también comentarios muy interesantes acerca de esta planta, acerca de estas hojas de naranjo agrio. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el naranjo agrio resulta ser un excelente recurso para atender la discapacidad física, para atender el deterioro cognitivo que llega a producir el ictus en las personas. Aunque también hay que reconocer que dentro de la medicina tradicional, al naranjo agrio se le reconocen múltiples acciones terapéuticas. Ello debido a que dentro de su estructura química, bueno, pues, posee muchos nutrientes, posee múltiples aceites esenciales, contiene alcaloides y, bueno, pues, también tiene principios amargos de primera calidad. Y es particularmente el hecho de que estos principios amargos sean los responsables de que al naranjo agrio, dentro de la medicina tradicional, se le reconozca como un tónico amargo. Dentro de los usos que le damos nosotros a los tónicos amargos, como usted bien lo menciona, pues, tienen a atender diversos trastornos que llegan a presentarse en el sistema nervioso, que pueden presentarse inclusive en el aparato digestivo, que se manifiestan también en otros sistemas del organismo. En el caso particular del naranjo agrio, bueno, pues, identificamos que medicinalmente es muy apreciado por sus valores digestivos, ya que se emplea para atender, para resolver diversos trastornos que llegan a presentarse en este sistema, como por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la pérdida del apetito. Generalmente, cuando se pierde el apetito, se recomienda que las personas ingieran una taza de té de naranjo agrio por lo menos 10 o 15 minutos antes de los alimentos y con ello, bueno, pues, se logrará ejercer un efecto aperitivo muy importante y también se mejorarán los procesos digestivos. De hecho, bueno, pues, es una planta muy utilizada, muy empleada en diversos trastornos dispépticos. Por ejemplo, la podemos utilizar en aquellos malestares que llegan a presentarse en la parte superior del abdomen y que, bueno, pues, se describen con una sensación de ardor, de hinchazón o de gaseosidad. La podemos emplear inclusive en aquellos casos en los que sentimos una sensación de saciedad demasiado rápida cuando comenzamos a comer. Esta planta, bueno, pues, es excelente porque, como ya mencionábamos, es un tónico amargo que no sólo fortalece la función del aparato digestivo, sino que también tiene a bien ejercer un efecto estimulante, lo que significa que el aparato digestivo va a funcionar correctamente desde que el alimento llega a depositarse al estómago, estimula una correcta producción de jugos gástricos para efectos de que se prepare el bolo alimenticio y, bueno, para que este bolo pase a la porción intestinal y todos los elementos nutritivos del alimento sean aprovechados por el organismo. De igual manera, bueno, pues, es empleado también como un excelente carminativo cuando hay mucha acumulación de gases en el aparato digestivo debido a la falta de tránsito intestinal. Bueno, pues, es un excelente recurso también para estos efectos. Tiene, inclusive, un efecto laxante muy ligero. Se puede utilizar en el tratamiento del estreñimiento con mucha eficacia. Bueno, pues, también vamos a observar que también el naranjo agrio, como decíamos, tiene un alto contenido de nutrientes, como es el caso de la vitamina C. En este caso, bueno, estos nutrientes se les atribuyen propiedades depurativas de la sangre. Esto es muy importante en el tratamiento del ictus. ¿Por qué razón? Porque la sangre, al estar depurada correctamente, se convierte en un líquido suave, en un líquido delgado que permite una mejor irrigación de oxígeno y de nutrientes hacia el sistema nervioso central y que, bueno, pues, favorece muchísimo las funciones cerebrales, favorece mucho las funciones cognitivas y, bueno, pues, nos ayuda a corregir diversos trastornos que se manifiestan en el sistema nervioso. De hecho, es utilizado el naranjo agrio para trastornos de tipo inflamatorios también. En el caso, por ejemplo, de aquellas personas que padecen artritis o que padecen procesos inflamatorios sistémicos en sus vías respiratorias, como es el caso de la bronquitis, es una excelente opción. ¿Por qué? Porque el naranjo agrio nos permite inhibir esos estados inflamatorios que se presentan en las articulaciones, que producen mucha rigidez, que producen mucho dolor y, bueno, pues, también corrige la inflamación que se genera en el aparato respiratorio. Por lo que hace el sistema nervioso, bueno, pues, identificamos que el naranjo agrio es un excelente antiespasmódico. Se suele utilizar generalmente como un inductor del sueño. Para todas aquellas personas que padecen de insomnio, bueno, pues, es un excelente recurso tomar una taza de naranjo agrio antes de dormir, lo cual, bueno, pues, contrarrestará esos efectos del insomnio. También, bueno, pues, se suele utilizar en el tratamiento de desmayos. Se puede utilizar en el tratamiento de estados de tensión nerviosa. Y, bueno, pues, puede usted emplearlo inclusive para atender cuestiones que están relacionadas directamente con la ansiedad, que se relacionan con el estrés, que se relacionan con la depresión. En este caso, bueno, pues, recuerde que el naranjo agrio es un excelente tonificante por sus principios amargos. Va a fortalecer sus funciones digestivas y también va a fortalecer las funciones del sistema nervioso. Maestro. Vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Vamos a los números telefónicos para que ya nos marquen, ya nos llamen. Ya estamos atentos. Bien, si nos solicita una fórmula, pues, agradeceremos que nos proporciona un correo electrónico a donde enviarla, para que le llegue bien, con prontitud. Así podemos atender más rápido a las personas que nos solicitan fórmulas cuando nos dan un correo electrónico. Así que se lo pedimos de favor. Ahora bien, nuestra fórmula general, la que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente a nuestra página para que esté disponible para usted. Para que pueda reenviarla a un amigo, o bien para que pueda adquirir su fórmula herbal directamente en la tienda en línea. Eso es muy fácil porque le llega directamente a las puertas de su hogar e inicia su tratamiento con prontitud. También puede usted comunicarse a través de Twitter, arroba la voz-bajo del ángel. También a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Estado de México, Avenida Coctemo, 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Rivapalacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Covarrubias, Estado de México, al teléfono, anotamos 55-59-82-7372. 55-59-82-7372. Tienda en Circunvalación, Anillo de Circunvalación, allá en la Merced. La dirección con gusto, Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono, 55-54-91-1681. Tienda autorizada en Huipurco, Ciudad de México. Calzada de Tlalpa, número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipurco, en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero Estación Huipurco. Anotamos el teléfono, la atención es de lunes a sábado. Teléfono 55-55-73-7490. 55-55-73-7490. Tienda en Culhuacán, Ciudad de México. Avenida Tláhuac, 3632. Avenida Tláhuac, 3632. Interior de Asiento 3. Pueblo de Culhuacán, justo salido del Metro Estación Culhuacán, en la Delegación Ixtapalapa. La atención es de lunes a sábado. Y el teléfono, anotamos el número telefónico. 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. Tienda en el Centro Cultural Telbeck, Ciudad de México. Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, Colonia Roma, en la Planta Baja. Entre Pueblo y Guaymas. Centro Cultural Telbeck está a un lado de la estación del Metro Estación Cuauhtémoc. Bien, el teléfono, anotamos. Para más informes, 55-5207-7607. 55-5207-7607. Centro de Asesoría El Volar y NKTPEC, Estado de México. Avenida Adolfo López Mateos, número 8, letra C, Correa San Cristóbal Centro. Entre Ávila Moreros y Avenida Insurgentes. Y a un costado del Palacio Municipal de Catepec, frente al kiosco. Al lado de una óptica. El teléfono para más informes, 55-5770-6840. 55-5770-6840. En Puente de Alvarado, Ciudad de México. Puente de Alvarado, Ciudad de México. Tienda autorizada en Avenida Puente de Alvarado, número 42, segundo piso, despacho 204, Correa Tabacalera. Justo a un costado del Museo de San Carlos. A dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono para más informes. 55-57-03-0943. 55-57-03-0943. Bien, la línea de ayuda herbolaria. Usted puede llamar a este teléfono para que le den su fórmula. Si usted no puede salir de casa, incluso le pueden enviar la fórmula a su domicilio. El teléfono para este servicio, línea de ayuda herbolaria, lo anotamos. 55-57-64-5950. 55-57-64-5950. Horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Bien, continuamos. Vamos a dar ahora la fórmula del día. Vamos a elaborar. ¿Qué es? ¿Para qué? Bueno, tenemos que tener muy claro cuál es la utilidad. ¿Cuál es la acción que va a desarrollar nuestro organismo? Bueno, corregir. Ictus, ¿no? Que es un ictus, la brusca obstrucción de un vaso sanguíneo, generalmente cerebral, ¿no? La trombosis, una embolia. O también puede ser una ruptura, que es un derrame. O puede ser ambas, ¿no? Una obstrucción y un derrame. Entonces, se llama apoplejía. Entonces, para la apoplejía también. Bueno, ¿cuáles son los síntomas principales para poder determinar? Si la utilizamos, la fórmula que vamos a elaborar. Bueno, pérdida repentina de la fuerza en los brazos, en las piernas, en la cara. Perdemos sensibilidad. O sea, tenemos hormigueo, igual. Cara, brazo, pierna. O sea, de un lado del cuerpo. Podemos tener pérdida de la visión en uno o en ambos ojos. Vamos a tener, quizá, dificultad para hablar, para expresarnos, para comprender. Puede presentarse un dolor de cabeza, de alta intensidad, sin causa aparente. Sensación de inestabilidad o desequilibrio, bastante brusco. Bueno, a las menores señales, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestra fórmula. Anotamos. Lleva azafrán, raíz, chivopez, mirra segunda, chaga, ginseng indio, naranjo agrio. Nuevamente. Azafrán, raíz, chivopez, mirra segunda, chaga, ginseng indio, naranjo agrio. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora cápsulas, ¿verdad? Para complementar con suplementos. Ácido aspartico con vitamina B5. Aceite de semilla de uva. Avena con lecitina de soya. Condroitina. Nuevamente. Ácido aspartico con vitamina B5. Aceite de semilla de uva. Avena con lecitina de soya. Condroitina. De estas cápsulas, pues una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora bien, uno adicional sería una ampolleta ingerible. De las que se toman. Que lleve como ingredientes judia y caraya. Judia y caraya. Una ampolleta ingerible diariamente a las mañanas y ya tenemos un tratamiento completo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. Le agradezco mucho que haya tomado mi llamada. Dios le bendiga mucho y le dé mucha sabiduría. Qué amable. Habla la señora Rosa García. Bien, Rosita, dime adelante, te escucho. Mire, pues es que me salieron bastantes granos atrás en la espalda. Me dicen que es herpes. Sí, ¿qué más? Y pues me duele, me dan piquetes de la mano de abajo del, ¿cómo se llama? De la mano abajo hacia el codo. Y ese piquete me llega hacia abajo de los senos, del busto. Sí. Me llega ese piquete y tengo mucho frío. Sí, a la altura de lo que sería una faja, ¿no? Sí. ¿Qué más tienes? Ah, mire, pues tengo mucha pérdida de masa muscular. He bajado mucho, mucho de peso. Tengo, pues ya, este, mucho, le digo, bastante. He bajado de talla y peso. Este, entumecimiento, adormecimiento de la pierna, de la rodilla hacia arriba a la derecha. Es un poco de adormecimiento. Ajá. ¿Qué más? Sí. Y desgaste de cartílagos. Me duele mucho las rodillas. Me decían que tengo osteopenia. Sí. Y los nódulos de las manos, del puño, se me están, este, pues, como que deformando. Sí. El ojo me duele mucho y el dedo es que sigue del dedo chiquito. Sí. Y a veces, como que en las mañanas cuando despierto, como que lo tengo hacia abajo y ahí yo lo enderezo. Ah, bueno. ¿Qué otra cosa? Tiene la ilusión de la vista también, de cerca y de lejos. Sí. De la memoria también, luego se me olvidan las cosas. Este, caída del cabello, uñas rayadas y quebradizas. gradizas. La lengua también siempre la tengo blanca. Y pues tengo varices. Antes eran muy chiquitas y ahorita ya se hicieron más gruesas. La falta de circulación. A veces es estreñida. Tengo colesterol y triglicéridos. Y me dijeron también en la orina que estaba rozando un poco de sangre. Microscópicamente. O sea, porque yo no la veo. Que era microscópicamente. Sí. Eso también hay que atenderlo. Entonces. Bueno, entonces vamos a tu fórmula. Vamos a elaborarla para que ya te sientas bastante bien. Entonces vamos a empezar con la formulación de las plantas. Bien, mencionamos cuáles van a ser. Vamos a empezar. Utilizamos telacandón, sésamo, malvamonte, pexto. Utilizamos nogal de castilla hoja. Utilizamos cena. Se llama la planta cena hojas. Ahora sí tenemos la fórmula completa. Vamos a mencionar otra vez. Para estar seguros. Sería telacandón, sésamo, malvamonte, pexto, nogal de castilla, hojas, cena. Hojas también. Cena, hojas. Bien, mezclamos las plantas juntas ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos, o sea, cápsulas. Utilizamos té rojo. Polen de flores también. Utilizamos carnitina. Cartilago de tiburón. Fue así entonces, té rojo. Raíz, no, polen de flores. O sea, té rojo, luego polen de flores. Luego carnitina. Luego cartílago de tiburón. De estas cápsulas, una de cada uno y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Socorro Romero López. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Bueno, le decía a la señorita que soy muy nerviosa ante cualquier problemita, por chico que sea. Pero lo siento inmediatamente en el estómago. Se me hace como un golpe, como un nudo en el estómago. Entiendo. Normalmente después de comer me duele mucho y tengo demasiados gases. Sí. Y estoy muy estreñida. A veces dos días no hago nada. Sí. Entonces poco apetito. Y pues ese es más que nada mi dolor de estómago permanente, ¿sí? Sí. Muy fuerte. ¿Qué edad tienes? El internista me dijo que tengo colitis nerviosa. Sí. De acuerdo, lo atendemos. Entonces quiero ver qué es lo que me receta, porque es la ansiedad, del miedo hasta miedo a las cosas, ¿no? Sí, comprendo. No te me mortifiques. Se resuelve. Ay, sí, por favor. Sí, sí se resuelve, no lo dudes. ¿Qué edad tienes? 81. Bueno, entonces, ¿cuánto pesas? 51. Bueno, ya con esos datos. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula acorde a tu edad, acorde a tu necesidad de atención. Utilizamos entonces hierba del perro, canelilla, Santa María, también, malvavisco. Utilizamos también copal negro, llantén de agua. Bueno, entonces fue lo siguiente. Hierba del perro, canelilla, Santa María, malvavisco, copal negro, llantén de agua. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de rubor. Se toma antes de cada alimento. Bueno, vamos a, ahora, a escoger los suplementos que vamos a ocupar. Utilizamos arándano rojo. Utilizamos también calderona. Esta viene con vitaminas, calderona. Vamos a utilizar también coenzima Q10, ácido glutámico. Entonces, pues, fue arándano rojo. Calderona con vitaminas y minerales. Coenzima Q10. Ácido glutámico con glutamato. Bien, de estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Jorge Iván, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias por la invitación. Me despido con una frase popular. Dice así. Flores de tila y naranjo, al más malo, lo vuelve manso. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.